Hola, soy María Alara, profesora de Historia Moderna y Antropología, escritora, premio Algaba y comunicadora en medios. Hoy vamos a explicar un cuadro. Se trata de la familia de Felipe V, una obra que está en el Museo del Prado y que ejecutó en 1743, en el siglo de las luces, en la época de la Ilustración, el pintor Luis Miguel Van Loo. En el centro de la obra, como no podría ser de otro modo, aparece la segunda esposa de Felipe V, que era realmente la que gobernaba en España, y se llamaba Isabel de Farnesio. Por otro lado, vemos también a los hijos y a las nueras del primer Borbón en España, el que llegó al trono después de la guerra de sucesión. Y así, vemos en uno de los laterales del cuadro a Bárbara de Braganza y a Fernando VI, nuera e hijo respectivamente de Felipe V, y en otro al infante Carlos, que luego sería Carlos III, y a su esposa María Amalia de Sajonia. Pero lo más divertido de esta estampa es que dos niñas, las nietas de Felipe V, están jugando con un perro. Se llamaban Isabel y María Isabel, y el can con el que están compartiendo la tarde, un pequinés.